Enlace Televisión anuncia el lanzamiento de su nueva aplicación para Smart TV con tecnología Google TV, marcando un hito en su compromiso por acercarse más a su audiencia. Esta innovadora aplicación representa un avance en la forma en que el canal se conecta con los televidentes, brindándoles acceso directo a su programación desde la comodidad del hogar a través de la plataforma Google TV. Estamos felices y orgullosos de mostrar esta aplicación, este desarrollo que nos permite estar más cerca de todos nuestros televidentes. Es una aplicación para televisores Smart TV, la nueva gama que utiliza la tecnología de Google, los Google TV, que es un menú muy similar a este. Muchos de los usuarios que han comprado, han adquirido Smart TV, tienen esta funcionalidad, donde pueden ver, así como ven Netflix, Prime Video, YouTube o cualquiera otra de las aplicaciones que normalmente utilicen, pueden descargar la aplicación de enlace televisión para ver la señal en vivo en alta definición y desde cualquier momento y en cualquier lugar. Con una interfaz intuitiva y fácil de usar, los espectadores podrán disfrutar de la señal en vivo y en alta definición directamente desde sus televisores inteligentes, sin necesidad de dispositivos externos y lo mejor de todo, de forma gratuita. Hemos encontrado casos donde en algunos sectores son usuarios de servicios de cable que no poseen o que no tienen nuestra señal o que tienen televisión satelital. Lo único que necesitan es una conexión de internet y descargar la aplicación, que es muy fácil, la buscan enlace televisión y la encuentran en la tienda, la descargan y la abren. Es fácil, ustedes navegan, la dejan dentro de sus aplicaciones, la buscan, le dan clic, la aplicación demora aproximadamente unos 10-15 segundos en cargar y carga la señal de una vez en alta definición para que la gente pueda apreciarla. Ahí la tenemos y la gente puede ver la señal de manera fluida y en alta definición para que sea mucho más fácil estar conectados con nosotros. La integración de la tecnología Google TV refuerza el compromiso del canal de ofrecer contenido de calidad a los televidentes en todo momento, adaptándose a las últimas tendencias. Enlace Televisión sigue consolidándose como un referente en el distrito y la región, brindando programación de calidad y acercándose a su audiencia mediante las más recientes innovaciones tecnológicas.